Bueno, mis niños, voy a explicarles la tarea del área de comunicación referida al tema que hemos trabajado el día de hoy, que es la narración y su estructura. En este caso, antes de que vayan a hacer su tarea, para que se diviertan, van a entrar a este link, que es un juego muy divertido referido a este lindo tema, como es la narración. Luego van a tener que trabajar su libro de comunicación, su libro de actividades, van a responder en la página 21, van a responder a preguntas para planificar el texto que van a escribir. El tema de planificación va a ser de manera muy concisa, muy cortita, no se vayan a desplayar, porque en la página 22, ahí sí van a tener detalladamente, 22 y 23 detalladamente van a apuntar su narración, van a escribir su narración. Para los que tienen su libro, también de repente van a observar ahí que hay algunas indicaciones anteriores a la letra A, esas no las van a resolver, solamente por eso estoy colocando la letra A en dicha página. La primera pregunta que nos plantean acá es, ¿qué tipo de texto escribirás? ¿Será un cuento? ¿Será una poesía? ¿Será una fábula? ¿A quién estará dirigido? ¿A niños? ¿Adultos? ¿A qué tipo de lenguaje emplearás? Un lenguaje jocoso, un lenguaje sencillo, un lenguaje, usualmente, ¿no? Tengo que emplear un lenguaje sencillo y claro para que todos, cualquier persona que lea nuestro texto pueda entenderlo. ¿Cuál será el tema de tu texto? ¿A qué estará referido? ¿Cuál será el tema? ¿No? ¿Está referido a los niños? ¿Estará referido de repente a la amistad? ¿Estará referido de repente a tu hogar? ¿No? ¿De repente estará referido a una historia lejana o una historia que nos lleva, pues, a tiempos lejanos, de repente a tiempos de guerra, ¿no? A los varoncitos que les gusta, ¿no? Ese tipo de temas. ¿Qué valores destacarás? ¿Será la amistad? ¿Será la solitariedad? ¿Será el egoísmo, no? El egoísmo es un valor, ¿no? Es su antivalor. De repente también la honradez, el respeto. ¿Qué valor vas a destacar? ¿Cuál será el título? Acá, ¿no? Colocarás el título en la letra B, me dice, completa la información. ¿Cuál será el título? ¿Cuál será el título? ¿Quiénes serán los personajes, no? Vas a mencionarlos nada más, muy cortito. ¿Dónde sucederán los hechos, no? En una fiesta infantil, en tu casa, en el parque. ¿Cómo empezará la narración, no? ¿Cómo es el inicio? De manera cortita, nada más los vas a detallar acá. ¿Cuál será el problema? O sea, ¿cuál es el modo, no? Y cómo terminará el relato, no? ¿Cuál será el final, no? Es el desenlace. Eso vas a detallar de manera muy cortita. Ya en la página 22, ¿no? Teniendo en cuenta la anterior, donde has planificado, ¿no? Cómo va a ser tu narración. Dice acá, lee los datos que has establecido en la sección planifica, en la página anterior, en la página 21. Recuerda que tu narración debe tener tres momentos. Inicio, nudo y desenlace. Y en la letra D, vas a colocar, ¿no? Vas a escribir ya tu narración, ¿no? Con un vocabulario preciso y claro. Acá colocarás, pues, tu título. En el inicio, ¿no? Comenzarás con estas palabras claves. Acá te están ayudando. Mira, había una vez, hace muchos años, en un remoto lugar. Así empezarás tu historia, tu texto, tu narración. Y vas a presentar ahí a los personajes, ¿no? En el nudo, vas a colocar y vas a escribir ya el problema, ¿no? Donde también, pues, aparece la mayoría también de los personajes, ¿no? Y en la página, se bajó por aquí un poquito, en la página 23, ¿no? Esta es la página 23, vas a trabajar, pues, lo que es el desenlace, ¿no? Donde se da solución al problema, ¿no? Y también puedes incluir un mensaje de reflexión, ¿no? Porque hablábamos también de qué valores vas a rescatar, ¿no? O qué valores vas a destacar en tu texto. Acá también puedes dar, de repente, si vas escribiendo una fábula, de repente, también no te olvides que la fábula siempre nos deja una moraleja, una enseñanza, ¿no? Y también, de repente, puedes incluir un mensaje, ¿no? No necesariamente, si tus personajes no son animalitos, sino también puedes incluir un mensaje de reflexión, ¿no? Para todas las personas que lean tu texto, tu narración, ¿no? De repente, de algún personaje que hizo algo, ¿no? Algo negativo, ¿no? Puedan ya ellos no repetirlo, ¿no? Solamente debemos imitar, siempre, ¿sabes mis niños preciosos? Solamente debemos imitar lo positivo, ¿no? Nada de estar imitando lo negativo, ¿no? Solo lo positivo se debe, se debe imitar. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, del área de comunicación, cuyo tema, ¿no? Cuyo título es la narración y su estructura. Tres partes importantes. El inicio, el nudo y el desenlace, la parte final de la historia. Muchos besitos, mis niños. Buenos días.